Placéense si ya tienen una placa más ¿Estás drogando? Invita Invita, invita Te invita, invita Está cargándolo, liéndolo Te metió el dedo ahí, en la cola y se lo lió No, es que lo quitaron Siempre lo hace, ¿no? No me exhibas de esa manera, suave ¿Qué? ¿Nunca lo haces? No ¿Qué tú no lo haces? Venga, 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 venga No, venga, venga, venga El pendejo, venga, venga, venga Ese pendejo me lo baje, me lo baje No No, 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 no Tal pendejo, un tal pendejo por aquí está Ven paaaa Venga su madre Venga, acá hay otro ahi ya somos la verga ahi aq arriba vi un pendejo eh si hay una hay una quien que tiene una OAB si puede si no se UAB aliado en posicion ahi ya vate aq y ya vate vate Venga, 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 por acá, por acá. Ah, no, por acá no. A ver. Métanse a la chingada, ah. Uh, puta madre. Si tengas miedo a morir que no nazca. Uh. ¿Dónde hay otro edificio? Vendanos, ven. ¡Colocando carga! Falta el compa, compa. ¡Muérete, puto! Venga, venga. Ahora, no, no, no. Que aquí Messi. Todo está por ti Messi. ¿Qué es? De nada. ¡Fallaste! ¡Casi me meten! Si. Saga el pendejo. ¡Sacan! 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 ¡Oh, ya! ¡Oh, pinche compa! ¡Está bien loco! ¿Sí? ¡Viene drogado! ¡Sí, sí, sí! ¡Se me fue, güey! ¡Puta madre! ¡No mames! ¡Qué francazo, güey! ¡Ay! ¡Me disparó! ¿Tienen placas? ¡Ven, ven, ven! ¡A la verga, güey! ¡Me sentó! ¡No! 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 ¡Estoy en deuda, confa! ¡Me van a dar verga, chingan su madre! ¡Métanse! 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 Definitivamente ese es el indicado, güey! ¡Ah! ¿Qué? 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 Ahí lo vi, ahí lo vi Ahí, justo enfrente Me pasé al otro lado Me pasé al otro lado, me pasé al otro, compa El área es peligrosa, ¿no? Yo guardo, no Ok ¿Pusiste este claymob? Sí, yo lo puse, yo lo puse, yo lo puse ¡Puta madre! En la montaña, sí ¡Gracias! 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 No, el de la montaña loco es, la verdad! Sí, 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 es el que nos anda tumbando a todos Esta me va a pelear la reata ¿No está en plata? ¡Ay! ¡Salté! 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 ¡Para accidente! Yo no sé que se le dio a Franco ¿Balas de Franco tienes? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué casualidad? No Bueno, déjame ver si me lo siento ¡Veiculo destruido! ¡Ve, ya, acá! No, sale No, sale Que salte por accidente Ahí están, ahí están Subo con el compa, subo con el compa ¿Dónde está el compa? Ah, está abajo, güey, ahí estoy arriba Me sorprendo que te metí Que te pongas pilas, dice ¡Enemigos en movimiento! Toma Ahí hay dos, ¿no? En la montaña Tu compañero se redespliega, bien hecho Guardamelo, guardamelo, guardamelo No, vale, aquí está en lleno, eh UAB hostil activo Ah ¿Cómo me pasa aquí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dijiste? Ah, va Una manuelita, ¿no? No, no, está más esta Eh, ya no, no se me tocó el parado Taca, 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 taca ¡Taca, taca! Sí, sí, sí ¡Evil, evi! ¡No te replacas, eh! ¡Está muerto! Te doy esa, ve, ve, ven Ponete pa' acá, ven Te doy una, nada más traigo una bajo vuelo hijo de su puta madre es muy bueno con el cc qué es el peli ah son dos son dos ya no ya no sales uno aguacillos puta madre uy uy casi me mocha la cabeza eh por atraso de siguen 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 correnle corren venga te sigo enemigo entrando en el área tampoco si 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 voy a lanzar un ataque aéreo ataque aéreo aliado a la zona voy hacia la marca te sigo te sigo te sigo te sigo ahí vámonos puro corrido estomado no llego aquí yo detectado es el fin este de placa tiene? no ah si donde también es este es donde también es este el fruto redujeron los costos en la estación de suministros FACA AQUA AQUA cae uno cae uno se fue se fue ven aqui no 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 8 22 22 23 22 muerto 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 me revives dando? si voy ahi esta rota eh cambio solo queda 25 sigue asi el resurgimiento terminará que valga la pena vamos saliendo de aqui no? porque para encontrar la salida recárguenme 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 el gas te esta aproximando oye como salimos de aqui? hay una mascara anti gas a ver siganme 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 los buenos no mames soy de todos los perritos no ma no mames vamos a morir avanza hasta la zona segura no pues ya morimos no 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 ma valio verga agredian al compa es rayado uab hostil arriba no no ay con que uno viva con que uno viva UAB hostil en este sector El sabe ya está Ah huevo Con que uno viva, con que uno viva UAB hostil, arriba Aguantando, AVE No, no, no Ya, ya, ya No UAB hostil UAB hostil